Hola, ¿cómo estás Ascendente Tauro? Vamos a hablar de tu mes de febrero. El mes de febrero viene con muchísimo foco en todo lo que tenga que ver con tu parte profesional, todo lo que tenga que ver con tu trabajo, tus metas, tus objetivos y con mucho movimiento en tu propia persona, ya que Marte y Urano estarán pasando por Tauro, con lo cual te sentirás con mucha energía, con mucha necesidad de hacer cosas, pero también con mucha necesidad de cambios. Lo importante es que te puedas mantener flexible y que además de eso puedas poner en movimiento y en acción los proyectos o las cosas que quieras hacer. Si te manejas desde el impulso, puede ser que te encuentres con situaciones de frustración y situaciones con altos o límites que vengan en relación a jefes o autoridades. El día primero de febrero, Venus ingresa al signo de acuario, ingresa a tu casa 10, trayendo beneficios, porque cuando Venus ingresa a una zona de nuestra carta natral, trae situaciones de bienestar. Por ejemplo, beneficios en relación a tu trabajo. Este es un buen momento para tener entrevistas, es un buen momento para hablar con jefes, para solucionar temas si habías perezas con alguna autoridad y también es un buen momento para tener reconocimiento en el trabajo, como así también para tener un aumento de sueldo en tu trabajo. Este es un buen momento también para trabajar con cosas relacionadas a lo femenino o al mundo de la mujer. El 11 de febrero tenemos una luna nueva en acuario que está trayendo algo nuevo a tu zona profesional. Un nuevo trabajo, un nuevo proyecto dentro de un trabajo, un nuevo jefe, una nueva imagen tuya pública. Venus acá también puede traerte una imagen pública de agradable o también puede haber situaciones como, por ejemplo, que tengan que ver con temas de estatus o también temas de, por ejemplo, casamientos y que esto sea público, por ejemplo. Podría ser un momento. El 17 de febrero tenemos una cuadratura de Saturno con Urano. Esto está de alguna manera pidiendo, como que puede haber cambios o sorpresas en temas de creencias. Hay un pedido a nivel universal que tiene que ver con que vos sueltes tus viejas creencias, que te puedas mantener más flexible, pero también puede haber sorpresas y cambios en relación al extranjero o a temas relacionados con estudios. También puede haber cambios y temas de tensión que se estén dando en tu parte personal con respecto a tus metas y tus objetivos. Puede ser que vos necesites mucha libertad, que necesites estar flexible y que sientas que el otro no te deja, que hay un freno, que hay algo que, hay una lucha entre lo nuevo que estás queriendo y lo viejo que tenga que ver con o lo conocido, de alguna manera, que te mantenga con más comodidad con lo respecto al trabajo. Así que acá puede haber muchos movimientos, dependiendo si sos vos la persona que está necesitando ese cambio o ese cambio te está viniendo por afuera. El 18 de febrero el sol ingresa a Pisces, con lo cual vas a estar con el sol ingresando a tu casa de los grupos, a tu casa de los amigos. Este indica que empieza un mes más social, donde el foco estará puesto en los amigos, en los grupos, en los planes y proyectos a futuro. Y este es un muy buen contacto si tienes un negocio independiente porque puedes llegar a generar más dinero en temas relacionados a la plata de algún negocio también. El 21 de febrero Mercurio, que también está en Acuario, que está pasando por tu zona de profesión, va a empezar a caminar directo. Quiere decir que vos ya vas a tener más claridad con respecto a lo que estuviste pensando o revisando en relación a tus metas, a tus objetivos y a tu trabajo. Así que esto va a estar dándote a vos como más empuje, como más situación de claridad en conversaciones o en los pensamientos o también en contratos que pudiste estar pensando o haciendo. A ver, yo si tenés un contrato que tenés que firmar y lo podés postergar, bueno, yo trataría de esperar un poquito hacia marzo para poder firmarlo. Si es algo que no podés cambiar, que no podés, que sí o sí lo tenés que hacer, bueno, tendría como mucho cuidado en mirar las letras chiquitas ya que, bueno, lo que puede pasar es que haya información que nos falte. Pero bueno, obviamente como ya Mercurio está directo, obviamente esto va a ser más fácil que si Mercurio no lo estuviera. Simplemente porque está en sombra, todavía podemos tener como alguna información que tiene que todavía caernos a nosotros. El 25 de febrero Venus ingresa a Pisces con lo cual va a estar trayendo como bienestar en los grupos. También es un buen tránsito, por ejemplo, si estuviste con alguna dificultad con algún amigo, en este momento puede ser un buen momento para que vos puedas tener una relación mejor y que te sientas mejor con los amigos. Así que esto es muy bienvenido, por un lado. Y también Venus en la casa 11 puede traerte dinero para planes y proyectos a futuro. Puede traerte un amor a través, te estás buscando un amor a través de un amigo o a través de un grupo o a través también de alguna aplicación tecnológica. Si tenés un negocio independiente, este es un momento donde podés llegar a ganar más dinero. Así que bienvenido sea este tránsito. Por otro lado, el 27 de febrero tenemos una luna llena en el signo de Virgo que está trayendo un final, una culminación. Que una culminación también a veces es un logro por el cual luchaste mucho. Por ahí querías enamorarte y por fin lo lograste. También puede ser que si tenías una aventura amorosa y esta no está avanzando, decidas que esto termine, finalice. Un hijo puede estar con un ciclo, cerrando un ciclo importante para él. Y también puede haber cierres o conclusiones o culminaciones de proyectos. Ya sea porque estabas con un proyecto que decidís que no funciona más, que le vas a dar otra salida. O también puede ser que haya un proyecto por el cual vos luchaste mucho, te pusiste mucho esfuerzo y eso pudo haber traído situaciones de que ahora, bueno, lo estás logrando. Entonces hay una culminación y hay un cierre acá referido a esto. Con respecto al mes, a mí me gusta ver tu planeta regente, Venus, qué es lo que va a estar haciendo. Y Venus va a estar entrando a Acuario el primero de febrero. Esto quiere decir que vos vas a estar con una necesidad de estar con más libertad, de estar conectando o disfrutando más de o de la tecnología o de cosas relacionadas con internet, pero también con respecto a amigos. Hay una necesidad de estar con más libertad. Sin embargo, es un mes que para vos va a ser un poquito tenso, ya que Venus se va a juntar con Saturno, con lo cual esto va a estar ocurriendo el 6. Puede ser que te sientas como con más seriedad. Es importante que trates de como de no sentirte tan distante o de exigirle a los demás que te den cosas que vos no te podés dar a vos mismo porque hay un pedido como mayor de hacerse cargo uno de las cosas y de las situaciones. Venus también va a ser una cuadratura con Urano. Entonces es importante que te respetes esa sensación de libertad que estás sintiendo y necesitando, ya que si no puede haber posibilidad de cortes en las relaciones. Entonces es importante que trates de salir de ese lugar para moverte más en libertad y que te respetes esa necesidad de libertad, de conectar con las cosas que te gustan, con las cosas que te hacen bien. Eso es fundamental. Luego vamos a tener con Venus el día 19. Haz una cuadratura con Marte, así que cercano a mitad de mes. Puede ser que te encuentres con una sensación de irritabilidad o de enojo, que te cueste expresar tus propios deseos. Es importante que puedas canalizar esta energía a través de hacer algún deporte o algo de eso para que puedas moverte con más libertad y que no te encuentre a vos como estando más agresivo o agresiva y buscando conflictos, dificultades o peleas. Quiero decirte que estoy haciendo la carrera de Astrología, así que si te interesa, antes de terminar ahora de contarte otras cosas que van a estar pasando este mes, si te interesa, es importante que me puedas escribir losastrosdicenarroba.gmail.com ya que como lancé el aula virtual estoy con una promoción del 50% para que puedas estudiar Astrología y esto va para los principiantes como para los que están más avanzados. Hay distintos cursos y hay distintos niveles para que puedas hacerlo. Así que te espero para que puedas aprender y también invitarte al coaching que hago mensual donde vas a recibir un audio por cada día de la semana, un audio completísimo de la semana para signo ascendente, con lo cual vas a tener muchísima información también para que te puedas acompañar día a día y también vas a tener a disposición una reunión semanal conmigo y un grupo de WhatsApp. Así que te espero. Bien, y a mí es como termina para vos. Venus va a pasar a Pisces con lo cual desde acá te vas a encontrar con más necesidad de descansar. También conectando con cosas que tengan que ver más con lo artístico, con el disfrute, con la espiritualidad. Así que es un buen momento para poner un freno y para relajar. Que tengas un excelente mes. Chau, chau.